Yo tengo un amigo que me daba la negría Con tu corazón es un sentimiento De cara en cara, unas lágrimas ha sacado Por eso es mi buen amigo, por eso es mi buen amigo Yo no puedo comparar Se llama Coco del Barrio, Coco del Barrio, Coco del Barrio Así que para su vida se llama Coco del Barrio Coco del Barrio, Coco del Barrio, por eso es mi buen amigo Coco del Barrio, Coco del Barrio, Coco del Barrio, Coco del Barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!